Yo te bautizo, Quasimodo, el hijo de pueblo Dios le pague, padrecito, gracias, ¿no? Quasimodo va a declamar, y a las viejas va a enamorar Y con este arrumo de coplas, ¡ay, mis mitos se van de... ¡Ey, ey! A ver, todos con la mano arriba, pero aplaudiendo esto, ¡a gozar! Desde el guagua yo me recuerdo, que mi cucho es un gran poeta De tal palota a la astilla, por eso soy hijo de pueta De tal palota a la astilla, por eso soy hijo de pueta Oye, me cañengo, cocí en una burrita Aquí sí la tengo colgada ¿No te lo puedes meter, Juan? Que su verso se hizo famoso, que no existe donde no lo meta Y somos cuarenta hermanos, y yo soy el hijo de pueta Y somos cuarenta hermanos, y yo soy el hijo de pueta Un hijo de pueta, un hijo de pueta Ay, yo soy el hijo de pueta Un hijo de pueta, un hijo de pueta Un berraco pa' las viejas A ver, paisano, ¿y usted dice que es bueno pa' decir coplas? Ay, yo soy un berraco Hágale pues A ver, espere, pues me va a inspirar A ver, va la primera, a ver Por allá por el Galeras, vi una culebra enroscada Ay, no era ninguna culebra Fue que me pegué una cajada Ah, pues ustedes que les han dicho también Aquí hay guapos, aquí hay guapos A ver, va a pensar la segunda, a ver Por allá por Catamuco, miré a un viejito diringo Y al lado tenía a la vieja Metiéndole el pijero A ver, favor, favor, a ver la ronda Hagan la ronda, berraco Eh, 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 eh ¿Cómo se nos fue al cuargado de ron? Oiga compadre, ¿pero qué ha tincarado usted, cabeza vieja? ¿Quién, yo a tincarado? Ay, verá, no vea Escúcheme A ver, pues a ver Por allá por Catambuco, donde venden la cuajada Un día llevé a mi novia y me le pegué una culebra Y le dijo gracias a Palito Ay, qué azaroso Mi paisano el Carregallo Se pasea con disimulo ¿Quién es ese? Pensando en la vecinita Que es que para darle hasta fue el suave Un hijo y poeta, un hijo y poeta Soy perrajo pa' las viejas Un hijo y poeta, un hijo y poeta Y les reviento la jeta Un hijo y poeta, un hijo y poeta Porque les tocó las... Epa Un hijo y poeta Porque soy un hijo y poeta Bueno, y pa' despedirme la última vez Pero verá, pero verá La vecina de aquí al lado Sembró una mata el hulo Un día se cayó Y se espinó todo el culé Un hijo y poeta, un hijo y poeta Porque soy un hijo y poeta Un hijo y poeta, un hijo y poeta Yo sé que el hijo y poeta soy yo pues Entonces Un hijo y poeta Y machete va y machete viene Un hijo y poeta, un hijo y poeta Porque soy un hijo y poeta Y me despido Para mirar el hijo y poeta Ha, ha, ha 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 Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha